Y se ha hablado de un presupuesto de entre 55 a casi 61 millones de dólares. ¿Cuál es realmente quizás el valor en el que más se ajuste y que costará este proceso electoral? Hoy día justo vamos a tratar, entre otros temas, el presupuesto. El presupuesto, recordemos que el presupuesto es lo que el Consejo Electoral estima que se gastará, pero el valor que se gasta es obviamente menor por los temas de la subasta inversa, por temas que de pronto no se puede ejecutar en alguno de los procesos, pero está aproximadamente en 60 millones. Sin embargo, hoy en el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomaremos la decisión de aprobar o hacer algún ajuste de acuerdo a cada uno de los consejeros. Y para ir conversando de los aspectos de logística, estos aspectos técnicos, por ejemplo, las juntas receptoras del voto, ¿van a estar integradas por las mismas personas del último proceso electoral del 2023? Son temas que también debemos definir en el Consejo Nacional Electoral, pero sí se ha sugerido a las áreas técnicas que se tomen en cuenta los ciudadanos y ciudadanas que ya han participado más de tres veces, de tres veces en adelante en los diferentes procesos electorales, para que estos ciudadanos en el sorteo que se va a hacer para miembros de juntas receptoras del voto, se evite tomarles en cuenta porque ya han participado y es obvio que piden y reclaman, y ya estamos varias veces, cuatro o cinco veces, de miembros de juntas receptoras del voto. Sin embargo, el Pleno tiene que tomar esa decisión, pero al menos de esta consejería se ha sugerido esa situación. Pero igual deberán pasar por un proceso de capacitación, aunque sean las mismas personas que estuvieron en el último proceso electoral en el país. Y ahí los tiempos, ¿cómo se dan? ¿Cuándo se podrá conocer quiénes integran ya estas juntas receptoras del voto? ¿Cuál será el periodo, por ejemplo, de capacitación para ellos? Bueno, se encuentra ya en el calendario electoral establecido las fechas de capacitación y cuándo será el sorteo de los miembros de juntas receptoras del voto. Perdón, hay tantas fechas que voy a utilizarme a esa memoria, ya que tenemos tres procesos que estamos llevando en paralelo, y por esa razón voy a utilizar mi ayuda a memoria. La selección de miembros de juntas receptoras del voto será el 4 de marzo del 2024, lunes 4 de marzo. Las capacitaciones van del viernes 8 de marzo hasta el domingo 21 de abril del 2024. Y dentro también de los tiempos, ¿cuándo podrán quizás ya inscribirse organizaciones que quieran hacer campaña por el sí, campaña por el no? Y dentro de eso también ya el plazo para dicha campaña, consejero. Sí, también se debe establecer el fondo de promoción electoral. Recordemos que las organizaciones políticas y sociales también tienen derecho al fondo de promoción electoral, al igual que un límite de gasto máximo de utilización de los fondos. La inscripción de organizaciones sociales y políticas va del 28 de febrero al lunes 4 de marzo. La calificación de organizaciones políticas y sociales va del 5 de marzo al jueves 7 de marzo del 2024. ¿Y la campaña? La campaña electoral va del domingo 7 de abril hasta el jueves 18 de abril del 2024. Y de ahí ya regirá el silencio electoral. ¿Hay la posibilidad, debido también a lo corto del tiempo quizás, de cambiar el lugar de votación para este proceso? Bueno, se cerró ya el padrón electoral. Los ciudadanos que se cambiaron de domicilio hasta el 21 de enero estarán dentro del padrón electoral con los cambios ya de domicilio. Los ciudadanos que luego del 21 de enero se cambian de domicilio, el cambio de domicilio se registrará para las elecciones del 2025. Las del proceso de consulta popular fue hasta el 21 de enero. ¿Y qué va a pasar con el voto de los ecuatorianos en el exterior, consejero, en esta ocasión? Bueno, los ciudadanos del exterior, de acuerdo a la Constitución, tienen su derecho a ejercer su voto. Será de forma presencial, si a eso se refiere su pregunta. En el proceso de adelantada de elecciones por la muerte cruzada, se hizo en la primera vuelta de forma telemática. Ustedes saben que la empresa nos quedó mal y no se pudo continuar con ese proceso. Eso se hizo por el tiempo que no nos daba para enviar a los diferentes países las urnas y por esa razón decimos eso. Pero en todos estos procesos irá de forma presencial. ¿Ya eso es una resolución del pleno del CNE o se podría analizar, poner a consideración si es que una vez más intentan con este voto telemático, pese al resultado, a las complicaciones que hubo en el proceso electoral presidencial del año anterior? Bueno, dentro de los procesos operativos que se encuentran y que está dispuesto en el calendario, el envío de los kits electorales, se encuentra contemplado el envío de estos kits, las fechas de envío, por lo tanto, está ya aprobado por el pleno, al aceptar el calendario, que sea presencial. Sin embargo, tenemos que aprobar los planes operativos que será el día de hoy también, pero no hay por ninguno de los consejeros del pedido a que se vuelva a hacer el voto telemático. Ahora, si la consulta se realiza el 21 de abril, tal y como está establecido, ¿cuándo se pudieran ya tener los resultados de la misma? Bueno, los resultados de la publicación de resultados está para el miércoles 5 de junio del 2024. 5 de junio. Y usted decía también, ya mencionó al inicio de esa entrevista, que les corresponde a ustedes iniciar este proceso electoral de cara al 2025, que para eso también ya había fecha dentro del calendario. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es la primera vuelta el 5 de febrero del 2025. Si existiera segunda vuelta, sería el 13 de abril del 2025. Y se podría decir, consejero, que el proceso de ahora, del 21 de abril, será quizás el último que desarrollen ustedes de manera completa como consejeros y dejarán encaminado el del 2025. ¿Esto a propósito de la renovación parcial que correspondía ya al Consejo Nacional Electoral, que está atrasada y que se unirá quizás con la renovación total ya de los consejeros del CNE? Bueno, nosotros estamos a disposición de lo que resuelva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien tiene que llevar este proceso. En el 2021, que se debería hacer la renovación de dos consejeros o consejeras, cuando hicimos la consulta, el procurador nos indicó que, de acuerdo a la LOSEP, no podemos abandonar el cargo hasta que seamos legalmente reemplazados. El momento que el Consejo de Participación Ciudadana nos notifique que ha concluido nuestro periodo, al menos en mi caso yo puedo hablar por mí, simplemente saldré por donde que entré, por la puerta grande de la institución. Entonces, nosotros tenemos hasta el mandato hasta noviembre del 2024.